Quería complementar un poco el tema político, porque vivimos en tiempos bastante difíciles en que la gente tiene una cierta apatía. A veces la gente se retira de la política porque no la entiende, no la comprende. La política sí o sí tiene un elemento que es el contenido ideológico. Y para poder comprender desde mi punto de vista que la pandemia viene de un sector ideológicamente, del sector dominante. Nosotros como personas comunes y corrientes somos los dominados, somos los que no hemos podido liberarnos de los dominantes que han sido por quizás cientos y miles de años. Partiendo por los faraones, las dinastías, los reyes, las iglesias y también dictaduras políticas laicas. Entonces, cuando hablamos de igualdad de condiciones, no somos iguales en las condiciones. Los que manejan las grandes transformaciones transnacionales farmacéuticas son sectores dominantes del gran capital. Es decir, son capitalistas, imperialistas y colonialistas. Banco ese contexto, entonces, yo no puedo estar de acuerdo con estas políticas porque vienen de ese sector. Y como yo soy un sector, y podemos hablar en términos también de clase, ¿no? Yo pertenezco a una clase popular, creo que como la gran mayoría que estamos acá, no pertenecemos a ningún conglomerado de las transnacionales. Por lo tanto, somos distintos a los que nos dominan. Desde ese punto de vista, entonces, tenemos que tomar partido o, digamos, o peldaño de que nosotros pertenecemos a un sector bastante más distinto a los dominantes, a un sector más popular. Y entre esos están sectores revolucionarios, sectores progresistas y después hay unos sectores que ya son más conservadores. Desde esa línea horizontal, nosotros tendremos que ubicarnos a qué sector vamos a apoyar y a qué sector vamos a profundizar y quién serían, entre comillas, no es cierto, nuestros verdaderos enemigos, que son en este momento las grandes transnacionales, que están asociados a grupos fascitoides, están asociados a grupos dominantes de férreo poder económico y que van a defender sus intereses. Entonces, cuando nosotros queremos ver en política, para no vernos manipulados o presionados por ambos sectores, tenemos que tener un punto de referencia a la cual, a qué sector pertenecemos en nuestras vidas cotidianas. Y, bueno, en nuestro propio sector, como de orientación popular, también nos encontramos con gente bastante fanática, con gente que está bastante cerrada, con gente con bastante pocas ilustraciones sobre política y sobre temas puntuales, ya sea de economía, de medicina, de construcción, de obras públicas, de comunicaciones, en fin. Entonces, hay gente que quiere avanzar muy rápido a través de la violencia y otras quieren avanzar a través del diálogo. Eso simplemente lo va a dar la práctica que uno va teniendo en el ámbito del tejido social en el cual uno se desarrolla. Y, por cierto, uno también se puede equivocar, pero lo grueso y lo medular es que uno pertenece a un sector social de estratos populares. Y yo estoy en ese sector y soy de un sector progresista, no soy de una tendencia revolucionaria, porque hay varias tendencias más, pero dentro de un sector progresista tenemos personas que podemos profundizar el Estado democrático vigente y también desde ahí partir a una transformación. Es lo que le llaman los reformistas o es lo que le llaman también a los progresistas. Pero hay otras que quieren cambiar el poder para instalar nuevas formas. Entonces, uno, para poder comprender un poco en política, tiene que ver cuáles son sus sectores que están alrededor de uno, en qué sector se mueve uno. Y de ahí, bueno, con toda la documentación que uno ha logrado acumular de su propia vida, en este caso del agua de mar, de la medicina preventaria, uno puede perfectamente movilizarse en el tejido social y aportar. Y ahí hacer un cuestionamiento a las personas con las cuales uno se renueva. Preguntarle, por ejemplo, si compras perina, ¿por qué no consume hojas de sauce? Entonces, si uno consume agua potable, ¿por qué no consume agua isotónica? Por ejemplo, si uno consume exceso de carnes rojas, ¿por qué no consume más legumbres? Y eso lo podemos ir topando con la agricultura. Entonces, cuando uno planta un árbol, no solamente es sombra, sino que también es oxígeno. En fin, hay muchos temas que uno puede, desde el conocimiento práctico al conocimiento político, para poder hacer reflexionar y además ilustrar a las personas que a uno lo rodean. Así que esa es mi forma de trabajar. Constantemente voy con libros y voy entregando algunos folletitos que permiten que la gente vaya a la fuente de la información. Pero, generalmente, invito a la gente a que se documente. Y así ha ido ganando terreno y ha estado por más de 15 años en la sociedad políticamente. Está bien, José, fantástico. Pero sería bueno también seguir un poco el proyecto que hay en Latinoamérica. Porque fíjate, en Centroamérica, lo que dice el doctor Ángel Gracia, con respecto a Teresa Hilari. Logró montar 160 dispensarios marinos. Está bien, Nicaragua tiene las dos costas, Pacífico y Atlántico. Pero Perú ahora está por inaugurar un hospital en Lima, pero entendido que es con agua de mar. O sea, tiene cañería de agua de mar en las habitaciones, en los quirófanos. Hay proyectos y ellos están también con el tema de... Bueno, acá no pudo estar Virginia, pero Virginia tiene un dispensario marino. Sí. O sea, ¿por qué no le damos más fuerza acá en el sur al tema del dispensario marino, de instalar, hacer tanto Chile como Argentina? Argentina está teniendo vaquitas lecheras que van a tomar agua de mar y están dando un 20% más de leche y con una calidad que parece crema. Qué fabuloso. No sabía lo de... Algo sabía de lo de Perú, pero no tenía tanta información con respecto a esa espera. Qué fabuloso. Realmente muy bueno. Estaría muy interesante el tema este porque realmente para el... Como dice don Ángel, sigamos... Bueno, sería bueno que podamos repartir y compartir lo que sucede en Perú cuando es hospital para poder difundirlo. Tener más información yo no la tengo, solamente había oído de ellos. Así que igual que lo que señala Guille que en Argentina están dándole agua de mar a las vaquitas y están teniendo mayor cantidad de leche, también son importantes sus datos para poder dar testimonio y poder demostrar que eso es así. Y eso es muy válido. Yo esta semana entrego los documentos a todos los municipios donde yo tengo algunos niveles de vínculos para pedir las entrevistas públicas para explicar lo que es el agua de mar y ver que los municipios se puedan interesar. Así que esta próxima semana yo ya entrego los documentos a ocho municipios para ver cuál va a ser la recepción y les voy a estar informando de ello también. Gracias. Gracias. Gracias.